Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con Scudry Alfa Tauri, porque Scudry Alfa Tauri realiza la primera prueba de esta nueva temporada 2022 Fórmula 1 y bueno, como sabemos, los del equipo domicilio de Enfansa son los primeros en comenzar con la actividad de esta temporada 2022 junto con Scudry Ferrari y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, la nueva temporada 2022 de la Fórmula 1 con matices ya está andando tanto Scudry Alfa Tauri como Scudry Alfa Tauri sacaron sus viejos coches del almacén para completar a lo largo de esta semana jornadas de pruebas que sirvan a sus pilotos para regresar a la actividad antes de las pruebas conjuntas de pretemporada que tendrán lugar dentro de un mes mientras Scudry Alfa Tauri eligió su circuito más cercano, que es el de Fiorano, que está junto a su cuartel general en Maranelo que además de su propiedad, Scudry Alfa Tauri por otro circuito muy cercano, tanto al de Fiorano como a la de su cuartel general en Fansa precisamente el autódromo Ensoyino Ferrari de Imola tal y como confirmaron desde la escudería italiana, que es la cantera de la austriaca Red Bull van a utilizar el coche AT-01 para estas pruebas, el vehículo del año 2020 y prácticamente similar al del año anterior, o sea 2021, debido a que las normas se congelaron los chasis de cara a la reciente temporada, aunque en todo caso muy diferente a los coches que se van a utilizar en esta nueva temporada 2022 Gasly, o sea el francés Pierre Gasly fue el primero en ponerse al volante de este mismo martes esperándose que las pruebas se extiendan también entre los días miércoles y jueves turnándose el volante con el japonés Yuki Tsunoda quien ya disfrutó de multitud de estas pruebas la reciente temporada porque a diferencia de otros pilotos, el joven japonés llegó a la Fórmula 1 sin haber realizado pruebas en otras temporadas Scudry Alfa Tauri no detalló la agenda de los tres días de pruebas algo que sí hizo Scudry Ferrari explicando que va a ser Charles Leclerc quien se ponga este martes al volante mientras que el español Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr. precisamente lo va a hacer el día miércoles dejando el último día para el joven talento ruso Robert Trussman en el caso de Scudry Alfa Tauri no está previsto dar kilómetros a ningún piloto del Red Bull Jr. Team bueno, como sabemos la pretemporada arrancará, ya arranca, aunque es cierto que a un mes de que todos los mismísimos equipos deban poner sus vehículos en pista, solo cuatro equipos se confirmaron un evento de presentación ni tan siquiera está claro que se vayan a presentar decoraciones definitivas a petición tanto de la FIA como de Liberty Media que desearían que no se viese nada hasta las pruebas en Bahrein donde además será la sede oficial de este mismo circuito arábico estará como la sede oficial del primer Gran Premio de esta temporada que a diferencia de las pruebas de Barcelona sí serán televisadas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao